DEJAD QUE LOS APLASTE Dejad que los aplasten. Lo mataste de un golpe. Cuando te vi, empecé a creer que este mundo podría ver algo nuevo. Tú eres John Carter de la Tierra. Sí, señora. ¿Qué ha pasado aquí? Una nueva potencia amenaza con destruir nuestra ciudad. No parece una pelea justa. Eres feo, pero a la vez hermoso. ¡Luchará con nosotros! Sube. ¡Nosotros no provocamos esto! ¡Pero esta misma noche le pondremos fin! Llegué tarde una vez. No volverá a ocurrir. No volverá a ocurrir mi casa. ¡Oooh, no volverá! ¡No volverá a ocurrir mi casa! ¿Qué ha pasado aquí?